Bueno, el tema de hoy es elasticidad de la emanda. Supongo que antes de estudiar la elasticidad de la emanda ya están familiarizados con la teoría del valor, pero como es casi lo mismo voy a repetir algunas cosas de la teoría del valor. En un tiempo se pensaba que las cosas valían por la cantidad de trabajo que involucraba hacerlas y se sumaba todos los costos de trabajo. Esa era la teoría que prevalecía inclusive de Marx y de Adam Smith. Después se concibió que eso estaba equivocado. Y recientemente he leído un dicho que expresa muy bien la diferencia y que dice precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. Porque precio es lo mismo para todos, pero no todos aprecian lo mismo lo que están comprando. Para unos significa mucho, para otros significa más que lo que pagaron, pero no mucho más. Así que hay una gran diferencia en las valorizaciones, aunque el precio siempre es el mismo para todos. Porque en un mercado no puede haber discriminación de precios. Si una señora está vendiendo aguacates aquí a un quetzal y la otra aquí a quetzal y medio, esta señora no vende ni un aguacate. Y cuando se dé cuenta por qué es porque toda la gente ya se enteró y se va a comprar el de un quetzal. Entonces ella baja. Y si ella baja 75 len, ella no vende. Entonces ella baja 75 len. Hasta que llegue a un punto donde ya no bajamos más. Pero siempre va a haber un precio en el mercado. Y claro, no vale lo mismo un aguacate en el mercado que un aguacate en el restaurante. Pero ahí no es el mismo aguacate. Uno es un aguacate punto y el otro es aguacate con plato, tenedores, o sea, meseros, energía eléctrica. Es un aguacate servido, es otro aguacate, no es el mismo. Todos ya valen distinto. Pero si un aguacate en un restaurante vale lo mismo que un aguacate en el otro, si son de la misma elegancia, de la misma, del mismo servicio, etcétera, etcétera. El que, si uno tiene más servicio que el otro, pues ya no es el mismo aguacate. Entonces, el precio es el mismo en el mercado. El que quiera vender una cosa, tiene que averiguar cuánto vale en el mercado, cuánto la gente paga en el mercado. No es cuestión de decir, bueno, a mí me cuesta tanto en mano de obra, tanto esto, tanto el otro, tanto el otro. 100, entonces vendo en 120. Porque así no funciona el mundo. Muchos empresarios creen que así funciona el mundo. Pero porque no, los empresarios no saben de economía. Saben de negocios. Me gusta contar que el empresario en eso está tan equivocado, que cuento la historia que este señor importaba chiliquines. Y le dice a los vendedores, bueno, el chiliquín me cuesta un dólar. Así es que ahí lo venden en 1.40, porque aquí en este establecimiento ganamos 40%. Pasa a los pocos días y les pregunta a los vendedores, ¿qué tal va la venta? Pues no va. ¿Cómo que no va? No, la gente dice que está muy caro. Sí. Bueno, probemos a 1.25, pues. Y baja el precio. A los pocos días, pasa, ¿qué tal va? Bueno, pues, ya se vende algo, pero a la gente no le gusta esto a 1.25. Bueno, bajen a 1 y lo mismo pasa. Hasta que les dice, bueno, bajen a 80, salgamos de todo eso. Ya no vendemos más eso, porque aquí ganamos 40%. Es decir, él cree que él manda. Y el empresario cree eso. ¿Por qué? Porque lo que está vendiendo sí le gana 40%. Todas las otras cosas que el mercado no le dejaba ganar 40%, no las vende. Entonces, cuando uno se va a meter a un negocio, primero averigua cuánto vale lo que uno quiere vender, el servicio o la cosa. Y si a uno le va a salir por menos y va a ganar suficiente, se mete al negocio. Entonces, la gente confronta al precio de mercado. Lo puede influenciar, pero muy poquito. Porque, claro, si alguien siembra un montón de maíz, pues va a afectar el precio de maíz. Pero como hay miles de sembradores de maíz, su efecto va a ser minúsculo. Entonces, y todos los compradores tienen diferente apreciación por la cosa. Unos están dispuestos a pagar el 1.25, pero otros no están dispuestos a pagar ni el 1, ni recobrar, ni pagar lo que le costó al señor. Porque en el mercado todo tiene competencia. Eso de que las cosas son monopolios son historias interesantes para los políticos, pero yo no sé de algo que no tenga competencia. Porque el cemento compite con el hierro. Por ejemplo, en las carreteras compite con el asfalto. En las estructuras compite con el hierro. En las paredes compite con el ladrillo. Si ustedes buscan la competencia, que no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo producto. Tiene que producir la satisfacción que se busca. Pero las satisfacciones se pueden lograr en distintas maneras. Y, precisamente, ahí viene el ingenio. El gas propano compitió con la electricidad en las cocinas y sacó a la electricidad de las cocinas. Muy poca gente cocina con electricidad. Antes sí. Y así pueden ver que todo tiene competencia. La gente lo que quiere en una cocina es calor, para que hierva el aceite. ¿Qué lo hace hervir? No le interesa. Lo que quiere es el calor. Eso es lo que está pagando, el calor. Y, entonces, en el mercado hay un precio, según las valorizaciones de las gentes. Ahora, la gente no valoriza cada unidad que obtiene con la misma intensidad. Y aquí viene la teoría del valor. Por ejemplo, si hay un señor que va a la playa y no hay nadie, y se está bañando ahí. Y en ese, en ese, pasa un bromista por ahí. Y le esconde la ropa. Y le dice, ven. Y el otro tipo, en ese momento ahí llegó gente, ya no se atreve a salir, está con el agua hasta aquí. Entonces le dice el tipo, bueno, te voy a dar una prenda de vestir, una camisa o un pantalón. ¿Qué prefieres? Pues el tipo va a decir un pantalón. Prefiere un pantalón. Pero entonces le dice, bueno, te voy a dar otra prenda. ¿Qué prefieres? Pues pierde una camisa. Bueno, pero ya se fijaron que en un momento dado el pantalón vale más que la camisa. Pero en el momento siguiente la camisa vale más que el pantalón. Y si le dice, bueno, te voy a dar un tercer chance. ¿Qué preferís, un pantalón o una camisa? Pues probablemente diga, otra camisa. Y si le pregunto otra vez, de repente otro pantalón. Y si le pregunto otra vez, de repente camisa, camisa, camisa. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está haciendo su closet. ¿Qué proporción de camisas quiere en relación a la proporción de pantalón? Pero siempre está analizando cuánto vale la siguiente comparado con todo lo que ya tiene. Uno no está escogiendo entre verdura o pescado. Uno siempre está escogiendo un poquito más de esto, en comparación con un poquito más de alguna otra cosa. Uno siempre está tomando sus decisiones al margen. Eso es lo que quiere decir al margen. La gente, si tiene, si tiene la opción de escoger cinco pantalones hasta aquí y cero camisas, es una opción que tiene, o podría escoger diez camisas y cero pantalones. Ninguno va a escoger esa forma, va a escoger una mezcla. Si empieza con las diez camisas, va a decir, bueno, yo sacrifico dos camisas a cambio que me den un pantalón. Otra camisa, aquí están los sacrificios que tengo que hacer para ir equilibrando mi closet. Esta es mi curva de oportunidad. Ahora, aquí es donde estoy equilibrado. Es lo que yo quiero en mi closet. Quiero tantas camisas, cuatro camisas y tres pantalones. Ahí estoy contento. Ahora, si me ofrecen ahorita darme un pantalón más a cambio de dos camisas, les digo que no. Que prefiero las dos camisas al pantalón adicional. No es que yo prefiera pantalones a camisas. Es que prefiero un pantalón más a dos camisas más. Eso está uno siempre escogiendo al margen. Y no, y aquí, por ejemplo, el deseo de obtener un pantalón es mucho más grande que si uno está aquí. Tiene dos camisas y uno, dos, tres, cuatro pantalones. El deseo de obtener un pantalón más es muy bajo. Porque ya tiene varios pantalones y lo que le hacen falta son camisas. Entonces valoriza más la camisa, las dos camisas. Puse dos camisas en un pantalón para que más o menos sea el mismo valor. Entonces siempre se analiza al margen. Entonces, si por ejemplo en un momento dado, yo prefiero dos camisas a un pantalón, estoy graficando aquí mi tasa de sustitución. Porque yo sustituyo un pantalón con dos camisas. Y cuando estoy en este lugar, que aquí lo estoy viendo en grande, cuando estoy aquí, digo, estoy en equilibrio. Realmente ese equilibrio no dilata mucho, ni es perfecto. Equilibrio es solo un concepto de una situación hacia la cual uno quisiera llegar. Pero nunca llega. O se pasa de largo o no llegó. Pero conceptualmente es útil para discutir economía. Entonces supongamos que aquí está uno en equilibrio. Que dice, bueno, ahorita tener dos camisas me da lo mismo. Entonces estoy asignando más o menos el mismo valor. Porque no estoy ni aquí, ni aquí. Entonces, si de repente baja el precio de la camisa. Quiere decir que de repente aquí puedo tener tres camisas a cambio de un pantalón. Esto nos dice que cuando el precio de una cosa baja, la gente va a preferir más de eso al margen. ¿Por qué? Porque antes, este era el precio comparado con la cantidad de dinero para dos camisas y el precio de un pantalón. La cantidad de dinero por un pantalón. De repente, como bajó el precio de la camisa, por la misma cantidad de dinero ahora compro tres camisas. Entonces, si yo estaba en equilibrio dos a uno, pues definitivamente no estoy en equilibrio tres a uno. Porque no puedo estar en equilibrio con cantidades distintas al mismo tiempo. Bueno, entonces, quiere decir que cuando bajo el precio relativo de algo, es decir, relativo a las otras cosas, baja ese precio, la cantidad demandada aumenta. Porque la gente está al margen y entonces ya su equilibrio va a ser distinto al que existía antes de que cambiara el precio, antes de que bajara el precio relativo de una cosa, relativo a las demás cosas. Entonces vemos que si dibujáramos la cantidad demandada de cualquier cosa o servicio y ponemos aquí cantidad y aquí precio relativo, precio con raíta arriba para que se sepa que es precio relativo, y podemos decir deductivamente que si el precio es este, esta es la cantidad que se va a demandar. Y que si el precio baja aquí, la cantidad demandada va a aumentar. por lo que explicaba ya. Y que si el precio baja aquí, la cantidad demandada va a aumentar de aquí para acá. Y que por lo tanto, a medida que varía el precio, de arriba para abajo, de abajo para arriba, la cantidad aumenta de allá para acá. Esa es la construcción de una curva de demanda. Estrictamente lógica deductiva. Esto se puede comprobar empíricamente en la realidad. Uno puede ir a ver que si la gente estaba consumiendo tanto maíz y tanto frijol y que de repente el precio del frijol bajó en relación al del maíz, pues la gente va a consumir más frijol y menos maíz. Porque los cambios son al margen. Esa es la elasticidad de la demanda. Entonces uno lo puede ver en una gráfica o en números si quiere. Y vamos a ver una cosa. Supongamos que yo le pongo al artículo que estoy vendiendo nueve. Diez pesos. Vendo uno. Si le bajo a nueve, vendo dos. Si le bajo a ocho, vendo tres. Y así a medida que voy bajando. Y entonces vamos a ver aquí cuánto es mi ingreso. Si vendo, si pongo el precio de uno, mi ingreso es diez. Si pongo el precio de dos, como vendí más, porque es elástico, vendí mi ingreso es dieciocho. Si bajo a tres, veinticuatro. ¿Veinticuatro? 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 Seis por cinco, treinta. ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro por seis, treinta. Y ahora solo copio al revés para no tener que multiplicar. Veintiocho. Tres por ocho, veinticuatro. Dos por nueve, dieciocho. Fíjense bien que va aumentando hasta un momento que es igual. Y después empieza a disminuir. Claro, si yo le subo el precio a cualquier cosa y la vendo en cinco dólares, la demanda va a ser enorme. Si le pongo cien dólares, ya. Nadie va a querer eso. Entonces, depende del precio, la cantidad, la cantidad demandada. La elasticidad la refleja, se puede reflejar en una curva que a medida que va, hagamos una curva aquí, a medida que va bajando el precio, la demanda va aumentando. Baja el precio de aquí para acá, la demanda aumenta de aquí para acá. Pero el ingreso va bajando después de un punto, que es este. Entonces, esta parte de la curva, cuando ya el ingreso baja, a pesar de que esté bajando el precio, se le llama inelástica. y cuando el ingreso está aumentando, como reacción a una baja de precio, se llama elástica. Y eso se puede explicar con una forma, con una fórmula matemática, que es esta. Elasticidad es igual a delta Q, siendo Q cantidad, dividida entre Q. Toda esa relación dividida entre delta P, precio, dividida entre un precio. Y esta es la elasticidad. Es decir, de otra manera, más prosaiga, un cambio porcentual. porque si aquí ponemos 100, podemos poner un 100% aquí, ya es un porcentaje, ¿verdad? Si un cambio porcentual de precio, ¿cómo se va a reflejar en la demanda? Y eso nos da la elasticidad. Ahora, vamos a ver aplicaciones. Todo es elástico, todas las decisiones son al margen, por eso es que las cosas son elásticas. Y eso tiene que ver con lo que dije al principio de la teoría del valor. Por ejemplo, aquí hemos tenido muchos, tenemos muchos problemas económicos en el país, porque las autoridades no toman sus decisiones considerando que los efectos de sus decisiones son al margen y no en promedio. Cuando uno cambia un precio, las cosas no cambian en promedio, cambian en una cantidad más y en una cantidad menos. No es proporcional el cambio de precio con el cambio de volumen. Al principio sí, pero después ya no. Aquí, digamos, hay un cambio de disminución de 10% del precio, pero hay un aumento en la cantidad de 100%, reflejando el resultado de esa forma. Aquí hay una disminución del precio de 50% y un aumento y una disminución aquí que no es 10%, que es ¿sabes cuánto es? Pero, en fin, 20%. Entonces, cuando se analizan los problemas económicos y dicen, bueno, vamos a subir el valor de las divisas o vamos a intervenir de manera que las divisas aumenten en 10%, eso no quiere decir que la demanda de divisas va a bajar en 10% o que vamos a poner un impuesto al whisky de 10%. Eso no quiere decir que va a bajar en 10% el consumo del whisky. No hay esa relación porcentual porque las cosas son al margen. Por ejemplo, yo le explicaba una vez al gobierno que si el precio del café era 100 dólares, según el análisis de promedio decían, el costo del café es 80 dólares. Por lo tanto, todos los cafecultores están ganando 20 dólares por quintal. Entonces, no importa que le pongamos un impuesto de 5 dólares porque van a ganar 15. Ese era el análisis y ese es todavía el análisis, la forma de analizar las cosas. Todavía tienen esa mentalidad de analizar las cosas en promedio. y si ustedes leen aquí en la primera página del libro, yo cito a un amigo argentino que dice, si yo me como dos pollos y vos ni uno, en promedio nos comimos uno cada uno. Y es correcto, ¿verdad? Entonces, si uno analiza las cosas en promedio, va a agarrar brujas, como dicen por ahí. Bueno, entonces yo le trataba explicando al gobierno eso no es así. Es como decir, aquí el promedio de estatura es 1.75 y puede ser que no haya ninguno que mida 1.75. Decir que el costo del quintal de café es 80 es un promedio, un dato estadístico, pero puede ser que no haya ni un solo quintal que cueste 80, que casi todos o cuestan menos y otros que cuestan más y en promedio cuestan 80. Pero eso no quiere decir que eso cuesta. Entonces yo le decía al gobierno, mire, hay quintales que cuestan 50 y esos están ganando bastante. Hay quintales que cuestan 75, hay quintales que cuestan 83, hay quintales que cuesta producir los ciento y pico. Estos no los producen porque la tierra no va ahí, sale muy caro el café. Entonces, si alguien tiene una finca, esta es su finca y tiene un pedazo más fértil y un pedazo que es chaguital, no produce nada, pues, si el precio del café baja, lo que va a dejar de sembrar es esto. No va a bajar el precio, no va a bajar su siembra aquí, va a dejar de sembrar al margen, lo que es marginal, pero no va a dejar de sembrar lo que es mejor. Y si este es un país y aquí se produce más barato que aquí, aquí no se va a sembrar eso, aquí es marginal. Si el precio sube, de repente ya es rentable sembrar aquí también, entonces ya no es marginal, ya es rentable. pero todo se decide al margen y quería ponerle un impuesto. Entonces decía, yo les decía, miren, aquí están los, si los ponemos en orden de costo y se pone un impuesto más, entonces en la ganancia el precio del agricultor va a ser este, porque él no puede modificar, este es el precio mundial. Entonces ahora, estos que están cuyo costo está más arriba de 75, no de 70, dejan de producir. Estos no, estos siguen ganando. Es al margen. Si por ejemplo, esta es la divisa, 8 sales, 7, 80, etc. Hay gente que si pasa de 8 ya no compra, ya no importa. que si baja a 7, 80, compra, y que si baja a 6, compra más divisas, porque le sale más barato traer lo que quería traer. Entonces, los efectos son al margen. Yo le decía, esto se lo estaba explicando al Banco de Guatemala, la cantidad, a ver si me hacen caso. Decía, bueno, ustedes dicen que hay que subir la tasa de interés. Bueno, supongamos que la tasa de interés sube de 6, 7, 8, 9. Bueno, si ustedes quieren hacer una política para subir la tasa de interés de 7 a 8, para que aumente el ahorro, entonces, midan la elasticidad. Primero, porque de repente subiendo la de 7 a 8 no aumenta el ahorro. Entonces, solo encarecieron las cosas, de balde, porque no lograron el propósito. Entonces, tiene que medirse la elasticidad. Y yo les dije, yo les apuesto a que el ahorro no es elástico respecto a la tasa de interés. Porque la tasa de interés fluctuó bastante en la década de los 90 y yo no veo que los ahorros hayan fluctuado. Si con la fluctuación de la tasa de interés uno hubiera visto que los ahorros subían y bajaban, entonces uno diría, bueno, entonces uno puede modificar el volumen de ahorro del país cambiando el incentivo para ahorrar, que es la tasa de interés, según ellos. Y entonces, qué fácil dirigir esa política. Pero no es así. La gente no ahorra para ganar interés. La gente ahorra para guardar el pisto. La inversión en el banco no es un negocio. A veces la tasa de interés es negativa y la gente lo guarda ahí, porque si no, ¿dónde lo va a guardar? ¿Y por qué lo guarda? Porque está juntando para comprar algo. Bueno, y si le van a pagar un poquito de interés, mejor, así cuando saque sus 100 dólares del banco, todavía puede comprar lo mismo que antes con los 100 dólares, porque la tasa de interés le compensa la inflación. Pero, pero eso no quiere decir que va a ahorrar más, porque la gente va a ahorrar en relación a su ingreso y a sus otras prioridades, porque cada ahorro significa no adquirir otras cosas. Cuando uno ahorra una cosa, se está sacrificando algo o está juntando para comprar algo. Pero si suben y bajan las tasas, yo les decía, no es elástico, no sirve lo que están haciendo, es de bande. Están equivocados, la gente no invierte en ahorros para hacerse rico, sino para guardar plata, para eventualidades, para la vejez, para hacerlo en el ganche de una casa o de un carro o lo que fuera. La gente ahorra en el banco. Pero es elástico, así como la finca, qué áreas se cultivan y cuáles no. En todas las fincas hay lugares mejores que otros. En el país hay pedazos más fértiles que otros. Entonces depende de los precios. Si sube el precio del algodón, hay que ver hasta dónde se viene a sembrar el algodón. Y si baja, qué es lo que se deja de sembrar el algodón? Lo que, aquellas áreas marginales para el algodón. Así como uno hace sus compras para su clóset, comprar una camisa más es marginal. Uno no está comparando camisas y pantalones, sino una camisa más o un pantalón más. O otra cosa, más o menos. Bueno, espero haberles dado una idea de qué es elasticidad y cómo todo se decide al mar. Solo les voy a poner otro ejemplo que es muy bueno. Cuando el terremoto, pues si uno tomaba una radiografía del país, habían tantos peluqueros, tantos albañiles, tantos carpinteros, tantos estudiantes, tanto esto, todo el mundo está ocupado siempre. y de repente viene el terremoto. Hay que hacer más paredes. Pero si solo hay tantos albañiles. Entonces toda la gente trata de piratear los albañiles que están trabajando en la obra y todo el mundo está pirateando si uno está a los otros. ¿Y cómo es que se piratea? Pues se le ofrece más plata. Supongamos que el albañile estaba ganando esto. Había tantos albañiles, cantidad de albañiles y salario, precio, precio del trabajo. Entonces de repente el terremoto, quieren más albañiles de aquí para acá. ¿Cómo se adquieren? Se sube el precio para acá. ¿Para hasta qué? ¿Hasta qué? Este precio le cubra a cada uno que va entrando al negocio de albañil sobrepase lo que estaba ganando en otro lado. Si un peluquero estaba ganando tanto por allá y sigue pelando de repente sube el precio del albañil tanto más y dije bueno dejo la barbería y me voy de albañil. Entonces digamos esto es lo que atrajo a este siguiente albañil. Quiere decir que él estaba ganando en otro lado más o menos esto. Y el beneficio de dejar lo que estaba haciendo para irse albañil es este. Y si él fuera el último albañil ahí se queda el precio del albañil. Pero como que necesitaban más albañiles el precio subió hasta aquí hasta que lograban meter al que tenía un costo de oportunidad más alto que era un vendedor de televisores digamos y que estaba ganando todo esto. Pero ahora si se mete albañil va a ganar esto. Entonces deja que la gente no compre televisores. Pues en ese momento la gente que estaba comprando televisores dejó de comprar televisores porque quería más pared y postergar la compra del televisor. Entonces en ese negocio le empieza a ir mal se cambia para acá pero deja esta ganancia para adquirir un poco más de ganancia. Este es el costo de oportunidad de la gente por supuesto. Cuando el mercado aumenta el precio del albañil para que aumente de aquí para acá este que era el albañil a este precio ahora gana todo esto. Está ganando más está ganando mucho más que este. Tienen costos distintos porque cada quien tiene un costo de oportunidad distinto y el verdadero costo es el costo de oportunidad. Entonces todos los que están ahí están ganando distinto aunque el precio sea el mismo porque lo que están comparando para tomar una decisión al margen es lo que ganarían haciendo otra cosa con lo que están haciendo aquí. Entonces todas las ganancias siempre son distintas entre toda la gente porque toda la gente tiene costos distintos y no son los costos promedios los que valen son los costos marginales. Es decir que todo es al margen todo. Y cuando ya se hicieron las paredes ya se repusieron las paredes empieza a bajar el precio. Este regresa a vender televisores este regresa a hacer otra cosa y todos van regresando. Entonces es la manera de cambiar a la gente a satisfacer las prioridades al margen de ese momento a través del sistema de precios. Y nadie podría inventar un mejor sistema porque nadie sabe cuál es el costo de oportunidad de la gente. Entonces nadie podría decir que se vuelva aquel albañil aquel y aquel porque de repente eso va a costar más que lo que cuesta en el mercado donde la gente está escogiendo ser albañil de acuerdo a su costo de oportunidad. Porque el costo para países es la suma de costos de oportunidades de todos y ese costo de oportunidad solo lo sabe cada gente. Por eso es que no se puede saber, no se puede dirigir una economía. Es otra razón, pero hay muchas otras. Pero con estos ejemplos espero haberles explicado un poco de cómo funciona la elasticidad en la determinación de los precios relativos de las cosas, en la determinación del consumo de las cosas, en la determinación de la producción de las cosas, en todo. Las decisiones son siempre al mar. Gracias por ver el video.